¿Y cómo se llama tu novio, Licha? Alfredo, pero le dicen Freddy. ¿Y le escribes muy a menudo? Sí, a cada rato, cada vez que recibo un regalito. Oye, ¿y cómo qué cosas se le dicen a un hombre en una carta de amor? Sí, a cada rato, cada vez que recibo un regalo, un rato, un vestido bordado. Pedí mi amor, pedí mi amor, pedí mi amor, pedí mi amor. Mi triste es querer estar cerca de ti y conformarme con la pulsera que recibí. Vivo pensando en tus besos de fuego, como quisiera una chamarra de cuero. Y pantalones para tener todo el juego. Pedí mi amor, pedí mi amor, pedí mi amor, pedí mi amor. Cartas y acogías me llenan de emoción. Tienes mala ortografía, la mía no es de amor. Adoro tus regalos, el anillo está enviado. Te costó cinco centavos, es que eres un agarrón. Por eso estarás lleno de amor junto a mí. Pedí mi amor. Te comprarás una abriguita de mí. Mi corazón esperará ilusionado, ese momento en que estarás a mi lado, para gastarnos todo lo que has ganado. Pedí mi amor, pedí mi amor, pedí mi amor, pedí mi amor. Pedí mi amor. Pedí mi amor, pedí mi amor. Pedí mi amor. Pedí mi amor. ¡Gracias!